Oye, y de nuevo, y vamos a chicar Llegó fin de semana, día de parrantear El cuerpo ya lo sabe, ya se quiere relajar Amigos carpinteros, alma y lecita y cita Doctor y locutor escuchan ya por su casita El cuerpo ya lo sabe, llegó fin de semana Ya toca una chelita acompañada de mucana A divertirse bien, no importa cualquier hora Con todos tus amigos, a disfrutar ahora Zambadora, 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 Zambadora El cuerpo ya lo sabe, a chilear llegó la hora Zambadora, 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 Zambadora El cuerpo ya lo sabe, a chilear llegó la hora Llegó fin de semana, día de parrantear El cuerpo ya lo sabe, ya se quiere relajar Amigos carpinteros, alma y lecita y cita Doctor y locutor escuchan ya por su casita El cuerpo ya lo sabe, llegó fin de semana Ya toca una chelita acompañada de mucana A divertirse bien, no importa cualquier hora Con todos tus amigos, a disfrutar ahora Zambadora, 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 Zambadora El cuerpo ya lo sabe, a chilear llegó la hora Zambadora, 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 Zambadora El cuerpo ya lo sabe, a chilear llegó la hora Y esto es para que es como amor Y a musicar, con miración perfecta Zambadora, Zambadora, Zambadora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!